El Colegio Mediterráneo ha conmemorado hoy el Día de Andalucía con su tradicional desayuno típico andaluz. Los alumnos del centro, que han aprovechado también la jornada para festejar el carnaval, han podido disfrutar de los productos de la tierra, como el pan con aceite, que ha ofrecido la Asociación de Padres y Madres. El claustro de profesores también se vuelca con esta actividad, que ya es todo un clásico en el colegio, pero que este año incorpora alguna que otra novedad. Y como novedad podemos decir que hemos incluido desayuno especial para los celíacos, los alérgicos a la lactosa, y antes de esta actividad hemos realizado con los padres del centro el canto del himno de Andalucía y la lectura de unas poesías, porque hemos celebrado nuestro séptimo certamen de poesía andaluza y hemos dado unos premios también a los niños que han ganado. El equipo de gobierno no ha querido faltar a la cita. La delegada de Educación en el Ayuntamiento, Laura Ruiz, ha acompañado un año más a la comunidad educativa del Mediterráneo en este desayuno que se convierte en una forma de inculcar y mantener las tradiciones de Andalucía. Es una forma más de inculcar nuestras tradiciones de nuestra tierra, la cultura, nuestra gastronomía y la verdad es que están disfrutando de lo lindo. Además vienen ataviados con diferentes disfraces cada uno, se lo están pasando muy bien. Y por supuesto agradecer a Miguel Ángel, su director, a todo el claustro de profesores, la invitación al Ayuntamiento que siempre se acuerde de nosotros y por supuesto a Lampa. La gastronomía saludable de Andalucía es uno de los valores, sin duda, de una comunidad que el próximo 28 de febrero vivirá su día grande. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!